Horóscopo de Libra para hoy, 6 de septiembre. Hoy serás una persona imprescindible en el trabajo Libra. Procura estar a la altura. Ve pensando en un negocio familiar que podría dar resultados. Delimita responsabilidades. Aviva tu iniciativa y no te duermas a la hora de proyectarte hacia nuevas metas. Le dirás a alguien lo que piensas y te sentirás fenomenal contigo. Considera todo con objetividad. No culpes a la suerte, al destino o a los demás. Todo cambiará de una forma dinámica y diferente a medida que le pongas optimismo. En el terreno del amor se impone la acción para no dejar que se enfríe una relación que está iniciando. Te sentirás con mucha actividad e ilusiones, estás en una época de avances. Aunque estás algo mal de forma, intenta cuidarte más y mejor, lo agradecerás. No cargues nada negativo en tu mente porque eso te roba energía, paz interior y salud. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.